Me acuerdo muy bien mi primera plática con Jorge, porque yo estuve creo que en 98 por primera vez en Guadalajara para dar un recurso a los entrenadores y un año o dos años después hablé con Iva Cisnega y él me pidió para ir a México para hablar con Jorge Vergara, el nuevo dueño de las chivas y hablamos sobre la estructura, cómo es más o menos común en Holanda, que la filosofía debe ser de parte de la directiva y después establecer una estructura en todo el club, sobre todo en fuerzas básicas, porque como en Ajax Amsterdam, también en Chivas, creo que las fuerzas básicas son una parte muy importante del club. Y Jorge me pidió para trabajar en esta manera, el primer tiempo como director deportivo para hablar con todos los entrenadores y cuatro o cinco meses después me pidió para ser también director técnico del primer equipo. Yo tenía buena relación con Jorge, todos saben que Jorge no es tan fácil siempre, pero a mí me gusta cuando hay problemas o cuando tú tienes buenas ideas y con argumentos, creo que todo era más o menos posible con Jorge. El primero lo que me acuerdo era que Chivas era acostumbrado a jugar domingo a las doce y yo dije a Jorge, pero Jorge cuando queremos jugar más ofensivo, con más intensidad, es casi imposible domingo a las doce. Y yo dije, ¿qué quieres? Yo dije que para mí mejor el sábado a las siete y creo que dos o tres semanas después jugamos el sábado a las siete y qué bueno que ganamos los primeros partidos, porque si no, me han despedido muy rápido, creo. Él adoptó, Jorge Vergara adoptó esta filosofía, este modelo que nos comenta ser abierto a las ideas que personajes como tú le generaba, ¿no? ¿Cómo calificarías el legado que ha dejado y lo que hereda su hijo Amaury, quien ahora pues está en ese puesto directivo de las Chivas? Sí, pero yo me recuerdo a Amaury como un joven, ¿no? No como un presidente hoy de las Chivas y creo que es difícil para él. Después Jorge ser el presidente del club, pero ojalá tiene los mismos genes como Jorge. Jansu, le diste como técnico la primera final de la era Jorge Vergara a las Chivas. Platícanos un poco acerca de aquel periodo donde el equipo se quedó en los penales para levantar el título que después terminaría consiguiendo en el 2006. Pero recuerdo que Jorge hablaba mucho de las formas que tenía el equipo que tú dirigías, que le gustaba, que eran ofensivos, que eran alegres, que eran dinámicos, que eran jóvenes. Y que, por supuesto, a pesar del dolor de haber perdido aquella final, estaba orgulloso del equipo, como supongo tú también lo estabas. Sí, una de las cosas que Jorge siempre dice es que es posible perder ganando. Y cuando jugamos muy ofensivo y con muchos goles, puedes también perder un partido. Pero siempre el estilo debe ser atractivo y ofensivo. De acuerdo, Hans, pues creo que eso se reflejó en el equipo que tú dirigiste y pues siempre Jorge Vergara fue parte de esto. Gracias, Hans, gracias por tomarnos la llamada.